A hallar una salida Gira que gira, sigue dando vueltas Por un mal día, nunca te detengas Gira que gira, sigue dando vueltas Por un mal día, nunca te detengas No, que el verano ya está por llegar Y otro año pronto haces cosas Que el verano ya está por llegar Y otro año pronto haces pasar No, no Dejaste en casa una tarea Pero en tu historia no te la creyó El viernes que entra hay una fiesta Pero tu padre ya dijo que no A veces la escuela es una pesadilla A veces quisiera